Caliente, caliente Verano es caliente, muy caliente Sol es caliente, muy caliente F-f-f-f-frio, f-f-f-frio F-f-f-f-frio, f-f-f-frio Invierno es frío, muy frío Capodinieva es frío Invierno es frío, muy frío Caliente, caliente Lava es caliente, muy caliente Fuego es caliente, muy caliente F-f-f-f-frio, f-f-f-f-frio El lado es frío, muy frío Un eco de nieve, muy frío Caliente, caliente F-f-f-f-f-frio, f-f-f-frio Caliente, caliente F-f-f-f-f-frio, f-f-f-frio F-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f Gracias.